La belleza, el colorido y la tradición de nuestros bailes invadirán el Teatro Ángela Peralta durante la Gala Folclórica. Más de 300 bailarines de los grupos folclóricos más representativos de Maceplan se unirán en este espectáculo que mostrará la alegría de nuestras danzas en una gran fiesta mexicana. Te esperamos el sábado 13 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Ángela Peralta. Asiste con tu familia. Boletos en taquilla. Gobierno de Maceplan y Cultura en Vida. ¡Gracias!